¿Cómo enviar una tarea por Teams desde la computadora? Nos vamos en primer lugar a abrir la aplicación de Teams en la computadora y nos van a aparecer los diferentes menús que tenemos, el menú de Teams con las diferentes opciones aquí al lado izquierdo de la pantalla, esta actividad, calendario, equipos, tareas o assignments y sale la figurita de una mochila. En esta opción es donde el niño va a entrar para enviar las tareas. Al darle clic aquí se le va a desplegar todas las tareas que los maestros le hayan asignado por la plataforma. En este caso yo les he asignado tres. Las primeras dos fueron con las que practicamos hoy en la mañana para que ellos en clase pudieran enviar las tareas. Sin embargo hubo un grupito como de cinco estudiantes que todavía tuvieron dificultades para enviarlas. Por eso se está grabando este tutorial para que les ayuden ustedes como padres a los niños para que ellos puedan practicar y enviar estas tareas. Vamos a practicar enviando esta última de aquí que dice Language Arts Dictation. Entonces damos clic aquí, pero antes de que ustedes, antes de darle clic, vean que aquí tengo dos cosas importantes. Uno dice asignado y el otro dice completado. Asignado hay uno, dos, tres tareas. Y completadas, en este caso, dice que no hay ninguna. Significa, si yo voy y le doy clic aquí y me aparece que no hay nada completado, es porque no he enviado nada. Posiblemente alguno de sus niños ya lo envió, entonces cuando le dé completado le va a aparecer acá, se le va a desplegar las tareas que ha enviado. Vamos a probar enviando esta tercera. Entonces vamos a darle clic aquí y se nos abre esta ventana donde el niño puede ver qué fecha debe de entregar la tarea y a qué hora. Puede ver las instrucciones del trabajo, los puntos. En este caso, como es una tarea de prueba, no tienen puntos. Y algunas tareas no van a tener puntos, no porque no tengan valor, sino porque son calificadas como un todo después en el parcial. Aquí en las instrucciones podemos ver las instrucciones un poquito más específicas de lo que se pone en la hoja de tareas. Y en esta parte que dice My Work, es donde el niño va a agregar el trabajo. En este clic que está aquí, entonces el niño le va a dar clic allí y se le va a desplegar esta ventana y nos vamos a ir a esta última opción. Esta última opción que dice Cargar desde este dispositivo. Para ello, necesitamos que las tareas del niño, las fotos que el niño me va a enviar de sus tareas ya estén en la computadora, ¿verdad? Entonces, por eso le vamos a dar Cargar desde este dispositivo. Vamos a darle aquí y nos vamos a ir a donde yo tengo las imágenes de mis tareas. Digamos que las tengo en el escritorio, entonces voy a seleccionar aquí cuáles imágenes son. Digamos que es esta y esta. Ustedes sabrán dónde las tendrán en su computadora y después entonces le dan Abrir y las imágenes se van a empezar a cargar. Hay que esperar hasta que se termine de cargar la imagen y se me va a habilitar un botón que dice Hecho y aquí ya tengo estas dos imágenes subidas. Pero de repente era otra más. Bueno, y se me olvidó seleccionarla. Le volvemos a dar aquí donde dice Add Work y allí vuelvo a darle desde este dispositivo y así pueden seleccionar otra imagen. O se equivocaron de imagen y seleccionaron una que no era. ¿Cómo la borro? En estos tres puntitos lo desplegamos y aquí nos va a salir la opción de remover esa imagen. Pero supongamos que estas dos son las que quiero enviar. Tengo ya todo listo, ya se cargaron. Aquí hay un botón en esta parte de acá que dice Turn In. Si lo tienen instalado en español va a decir Entregar o Publicar. Entonces hasta que el niño le dé aquí esas tareas van a ser enviadas a mí. Si no le da aquí no me va a aparecer a mí nada. Me va a aparecer que el niño vio la tarea pero que no la ha enviado. Entonces hay que darle clic aquí y les aparece allí un premio de que sí la enviaron. Y por cualquier error, ¡ay! Ya la envié pero se me olvidó. Había que agregar otra cosa. Entonces le pueden dar aquí Deshacer Entrega. Este botón que dice acá Undo Turn In o en español Deshacer Entrega es para volver a corregir algún o agregar alguna otra imagen que les haga falta. Nos vamos acá donde dice Back y ven que ya en Asignadas solo me aparecen dos que son las que me hacen falta enviar a mí y ya en Completada me aparece que esta de Language Arts Dictation ya está completada porque ya la envié y aquí me aparece un Check. Cuando su maestra se la revise usted va a recibir allí en el celular una notificación o si no se puede venir a las tareas completadas las abre y aquí en esta parte de abajo le va a aparecer el feedback o el comentario que la maestra le ha hecho acerca de la tarea. Así que esta es la manera en cómo podemos enviar una tarea desde nuestra computadora.